Ahí está, ese, Carlitos, Carlitos te vamos a decir, Carlitos que viene a dibujar lo que es, a Carlitos Lamona Jiménez, un Carlitos que mañana va a regresar a los escenarios y junto a Carlos, le brindamos un homenaje ilustrado, ¿cómo estás Carlos? Bien, bien, todo bien, te conocimos Carlos por el libro de Carlitos Lamona Jiménez, escritura de Jorge Cuadrado, ilustraciones tuyas y queríamos que estés hoy Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, vamos, ya tiramos las primeras líneas para el boceto, vamos a ver cómo queda. ¿Esta es Lamona antes o después de la operación? Tiene más pinta de que es después de la operación, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Eso es lo que estás expresando ahora, el volver a vivir, volver a cantar, porque se lo ve como efusiva la imagen. Bueno, su pasión ahí por la música que hace y, bueno, vamos a ver un poco de color y cuarteto ilustrado en la tarde. ¿Han recibido comentarios de Lamona, de tus dibujos? Sí, sí, de todo tipo, porque ha estado circulando un poco el libro y, bueno, a muchos les ha gustado. ¿Y él lo ha visto? Sí, sí, a él tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y... ¿Qué te ha dicho? Fue un gusto. No me exagerés tal rasgo, no te reclamó cosas así, viste que... No me dibujés arrugás. Claro, no, la nariz, no, el ojo. Esta primera entrega era su historia de cuando él era chico, entonces preguntaba cuándo lo vamos a dibujar ya grande, con toda su pulenta de ahora. ¿Y cómo dibujabas a Lamonita en miniatura? Y, obviamente, que yo no la conocía, así que tuve que ver muchas fotos y todo eso. Pero, bueno, en el libro, creo que hay unas imágenes por ahí dando vuelta, aparece Lamonita. Ahí está, mirá. Ahí está, con su padre está ahí, por ejemplo, que le gustaba mucho el tango y, bueno, tenía su peinadito, bien, la rayita, a un costadito. Era prolijito. Era prolijito. Pantaloncitos, así. Claro, las fotos te ayudaron mucho para encontrar los rasgos de aquel canto Jiménez. Es también como una condición para trabajar por ahí cuando no tenemos cierta información de documentarnos para, bueno, tener un rigor. Claro. ¿Y cómo llegaste a esas fotos? ¿Quiénes te las facilitaron? Porque sabemos que hoy internet nos ofrece cierto material, pero yo no sé si en internet conseguís fotos de Lamonita en miniatura. Yo googleo mucho. Ah, ¿encontraste? Y encontré, sí. Mirá. Y después, bueno, es imaginarse un poco, porque la foto por ahí está su cara de frente y, bueno, hay que imaginarse cómo se haría de costado con el mismo peinado. Claro. Y el entorno donde se movía cuando era chico, ¿no? Porque no es el mismo entorno de ahora. Y bueno. Ahora es una superestrella y antes era un hombre tratando de escalar en un ámbito difícil que era el de la música popular. Tal cual. Bueno, hay muchos lugares que nombra, como la Toscana o acá en Alverde, donde estaba Cervecero, en donde hacían bailes. Y bueno, me tuve que documentar de fotos viejas también y averiguar e investigar un poco más de lo que en realidad el libro muestra. Claro. Carlos, y con respecto a esta imagen que estamos dibujando en vivo y en directo para Bien de Córdoba, anticipando el regreso de Carlitos Lamón de Jiménez, mañana en Forja. Lo que yo veo es, tenemos el rostro, ¿no? La boca tiene como una proporción importante de relación al rostro. Y de ahí sale todo de su alma. Y de ahí sale todo, ¿no? De lo que él canta y bueno, ahora que lo han operado, seguramente vuelva con más fuerza. ¿Qué pasó con el cómic? ¿Cómo está circulando? ¿Cómo puede tomar contacto la gente con esto? Porque el cómic ha persistido durante muchísimo tiempo, años y años, ¿no? No lo reemplaza el dibujo animado, es un género único. Y esto de la mona es fuerte. Realmente sí, es como coincido con tu apreciación, es un género único. No es animación, pero tampoco es una imagen pictórica fija que no dice más que lo que muestra. Hay un complemento con el texto y con la secuencia de las imágenes que le van siguiendo a cada viñeta, que bueno, lo hacen un lenguaje justamente único. Y bueno, no hay antecedentes así de historietas sobre la mona en este caso. Así que bueno, nos largamos con la editorial con este proyecto y bueno, vamos viendo cómo va. Obviamente que estaba buena la idea, pero bueno, hay que ver en el plano económico cómo va, si a la gente le gusta, si lo va a leer. Yo me imagino, por ejemplo, mirá, que si no ocurre ahora que lo estás comentando de esa forma, sí, me imagino comercializándolo o colocándolo en los bailes. Que la gente se lo lleve a su casa, ¿no? A lo mejor a modo de póster, con historias todas las veces diferentes. Por ejemplo, la historia del baile anterior en el baile siguiente y que la mona pudiera, además de vender sus discos, también colocar el cómic, ¿no? Sí, por ahora sé que está a la venta en las librerías del centro, conocidas por ahí. Lo que pasa es que se había planteado como una entrega en cuatro tomos y ya salió el primero, que es como la historia de su infancia, de sus comienzos y bueno, más adelante haremos dos, tres y cuatro, seguramente. Carlos, ¿y en tu carrera qué significa ilustrar a un ícono de Córdoba? Porque no estás ilustrando a alguien que no sea popular, que no sea famoso. Ilustrás a alguien que conoce todo el mundo, que quiere todo el mundo, es una presión distinta, imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Más, en lo personal, y a muchos dibujantes les pasa que trabajamos solos y estamos muy encerrados todo el día. Y bueno, se dibuja la mona y más con esto de las redes sociales y todo, se presta a un sinnúmero de críticas, que bueno, muchas veces hay que bancarse, pero también hay muchos elogios. Entonces, bueno, es templar ambos conceptos y tratar de mejorar o de, bueno, de poner contentos a sus fans, a la mona. Claro. Y que sea algo disfrutable también. Alimentar el mito. Sí, también, tiene mucho de mitológico la mona. Claro, Carlos, seguí trabajando, no te malestamos, volvemos con vos en un ratito, ¿sí? Yo prefiero dibujar que háblate, muchas gracias. Vos hablan muy bien, felicitaciones. Y me quedo con la boca, tamaño familiar que hizo Carlitos, ¿eh? Sí, señor, ahí está, Carlitos Lamones Jiménez, después de la operación es esta caricatura. Claro, pero que no arranque tan de golpe, ¿qué le van a haber dicho los médicos? Porque después, pero para después de un reposo de casi dos meses, no podés volver y cantarte cinco selecciones al hilo. No, pausa, pausa. Ahí está cantando, vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, ¿no es cierto? Sí. Ahí está diciendo, vuelvo, vuelvo. Y tiene mucho rock. Mucho rock. Sí, claro. Así es. Bueno, gracias, Carlos. Se queda Carlos aquí con nosotros, está dibujando a Carlos Lamones Jiménez, claro. Es el cómic que los seguidores de Lamona les encanta, realmente. Ahí continúa, mirá qué genialidad. ¿Cómo no saber dibujar el 10%? No sabe qué muchacho. Mirá vos. 66 añitos Lamones, ¿eh? 66, mirá, se lo ven bien, ¿eh? Se lo ven muy bien. Me encanta.